Un gramatismo rotundo caracteriza a la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional en Yungay. ¿No me puede dar ninguna información? No. Silencio también se guarda en esta habitación del hospital de la ciudad donde permanece la protagonista, una cadete menor de 17 años que acaba de dar a luz a este robusto varón y cuyo embarazo aparentemente lo mantuvo en secreto a sus superiores. Lo que se ha averiguado a través de ella que no ha llevado ningún control prenatal en ningún establecimiento de salud. La joven ingresó a la Escuela de Suboficiales en enero último, cuando ya casi tenía un mes de embarazo. La familia no quiere confirmar si ella misma sabía que estaba al tanto de su situación. Lo extraño también radica en que los exámenes de sanidad no indicasen del hecho. La menor continuó con sus labores hasta el fin de semana, a pesar de tener 37 semanas de gestación. Para este abogado, quien defiende casos de cadetes expulsadas por motivos de embarazo, la menor se encontraría amparada ante un fallo del Tribunal Constitucional, que deja atrás cualquier norma en los códigos militar y policial. Siempre y cuando, que en este caso la escuela técnica, la policía lo quiera aceptar, emitía la resolución de separación de escuela y de baja de la escuela técnica, ella tiene que tener recursos de consideración y apelación. Aún es incierto el futuro de la alumna en esta institución policial. La dirección de la escuela estaría investigando el caso. Y miles de turistas recibieron una inolvidable bienvenida en el Aeroporto Internacional Jorge.